Y yo solo sé que mataron Y yo solo sé que mataron En el que estoy party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rafa Fari, está perfecto ese body Mami, te estás bien salvaje y yo que estoy en ese party Diga y no le bajes, ponganla de seguida Ese culo es de quilate, se te notan los pilates Poco bajo, yo gano, no lo dejo por empate En mi caso se remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y yo solo sé que mataron Y yo solo sé que mataron Y yo solo sé que mataron